Bueno, después de haber pintado por dos ocasiones ya nuestra ramita que sacamos de un arbolito de aguacate, nosotros lo que vamos a hacer es colocarle unas florcitas artificiales, ya, para eso ya tengo aquí mis florcitas, aquí están. Le doy sacando para hacer la decoración. Por aquí tengo de algunas flores, de algunos ramitos que le vamos a utilizar. Miren, de estas flores artificiales le vamos a colocar a mi ramita que ya le pinté dos veces. Le pasé dos capas de pintura blanca y vamos ahora sí a decorar. Por aquí ya tengo la pistolita listita y vamos a continuar con la decoración. A ver, por aquí tengo ya mis florcitas, vamos a ir decorando poco a poco. Le voy a colocar en este ladito de aquí para irle acomodando cada una de las florcitas para que nos quede muy bonito. Entonces le vamos a ir aplicando así en un ladito por aquí. Y ustedes van a ir observando cómo nos va a quedar de preciosa esta decoración. Vamos a ir aplicando silicona calientita por aquí. Y le aplicamos poco a poco. Y así en cada una de nuestras ramitas le vamos a ir colocando. En cada una de nuestras ramitas le vamos a ir colocando para que nos quede bien bonito, nos quede una decoración preciosa. Vamos a irle haciendo un poquito de presión y le vamos a ir colocando con mucho cuidado de no quemarnos. Entonces así le vamos a ir llenando cada una de nuestros laditos. También le vamos a utilizar estas ramitas que están por aquí, estas hojitas verdes. Le vamos a utilizar, también le vamos a ir colocando por aquí. Haciendo un poquito de presión y va quedando bien bonita nuestro trabajo. Estas florcitas grandes también les voy a ocupar. He traído en color cremita para colocarle. Y miren, ustedes van a ver que de una hojita, de una ramita nomás, de un árbol hemos hecho una hermosa decoración. Van a ver ustedes el resultado final, cómo nos va a ir quedando. Vamos a ir aplicando ahí poquito a poco nuestro trabajito. Vamos a ir viendo en qué ladito le vamos a ir decorando, ¿ya? Nos vemos en el otro día. Gracias. 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 Bueno, así nos está quedando el resultado final. Y le vamos a colocar por aquí en este ladito para adornar en cualquier ladito de la casa que nosotros queramos decorar. Miren, esta parte de aquí me ha quedado muy precioso mi trabajo. Nos ha quedado muy bonito. Ahí ustedes le pueden observar cómo nos está quedando el trabajito. Entonces vamos a indicarles cómo nos ha quedado el trabajito del día de hoy. Miren esta hermosa decoración. Solo con una... Ahí está. Le decoramos muy precioso. Ahí les dejo la imagen. Miren, solamente le hicimos con un arbolito que yo saqué de un arbolito de aguacate y le hice así muy precioso. Ya me queda listo para colocarlo en cualquier ladito del negocio o en algún ladito de la sala. Ahí les dejo con una imagen. Mis corazones. Chao, chao. Cada сейчас en el centro. Abone. Y... ... Yo...